Estábamos preocupados, ahora estamos felices porque por fin se aprobó para que entre el recorrido de 27. ¿Dónde es Barrio Atalaya, recordamos? Barrio Atalaya es Moreno Sur. ¿Detrás de la Avenida Argentinidad? Sí, detrás de la Avenida Argentinidad. ¿No tienen recorrido propio ustedes? No, no tenemos. Tenemos que salir caminando 20 cuadras o más gente de manantiales también para tomar el colectivo, el recorrido 27 o el 26. Por eso ahora estamos pidiendo que entre el recorrido de 27. Mucha gente lo que sale de adentro del barrio. Ustedes habían hecho reclamo a la empresa, pero esto no prosperó. Sí, hace dos años, tres años. Una alegría que espero que se apruebe y que pueda pasar el colectivo. Que está aprobado, pero que se cumpla, porque hace tres años que no se venía cumpliendo. Finalmente hoy se aprobó en el Consejo y esto de alguna manera obliga a la empresa a cumplir el pliego de transporte, que es recorrer ese barrio. Sí, sí. Y bueno, estamos todos contentos que se aprobó y vamos a seguir exigiendo que se cumpla. ¿Cuántas cuadras dicen ustedes que es lo que falta recorrido? Más o menos 20. ¿Desde Argentinidad al fondo? De Argentinidad hasta el fondo, que sería hasta Arenales. ¿Cuáles son las calles? A ver, usted se acuerda. Ambrosetti, Arenales y San Nicolás. Esto llega prácticamente a la zona del DIC. Sí, cerca. También cerca de Manantiales. Cerca de Manantiales. Sí. Bueno, hay un proyecto que presentó el concejal Martín Frey, que es el que se aprobó hoy. Sí, el proyecto que hace como tres años que presentó y ahora recién se está aprobando, pues nosotros lo decimos. Vecinos venimos exigiendo, porque no nos escucha nadie. Entonces venimos exigiendo y por fin ahora, gracias a Dios, se aprobó. Anunciaron que van a hacer una fiesta en el barrio cuando entra el micro, ¿no? Sí, seguro que sí. Todos los vecinos felices, porque hace mucho que estamos esperando esto. Y además son muy trabajadores los vecinos. Es un barrio que ha crecido mucho, ¿no? Creció muchísimo. Para decir, yo soy argentina y hace muchos años que vivo ahí, desde chiquita. De que se vinieron bastante, la mayoría que son paraguayos, avanzó muchísimo el barrio. Entre todos colaboran, hacen muy unidos, que en muchos lados no se ve. Y eso... Acá justo está el concejal Martín Frey, que lo vamos a sumar. Ustedes vienen haciendo un trabajo en el barrio Frey. Hace muchos años que venimos trabajando con las chicas de la institución, con los vecinos del barrio Atalaya. La verdad que hoy es una victoria esta, porque la verdad que lo primero que habíamos hecho, como dije, en la banca, era una resolución. Habíamos confiado que el expresidente de transporte había hecho la resolución y que la había pasado a la empresa. También confiamos en que la empresa iba a tener la resolución armada y que hace ya cuatro años... Casi tres años. Sí, casi más de tres años que venimos esperando. Y bueno, creo que después de esto, estas empresas... Haberse incorporado en el pliego de condiciones, ¿obliga a la empresa a hacerlo? Obliga la ordenanza. Obliga la ordenanza. Ya estaba en el pliego, solamente que parece que la letra chiquita la empresa no la vio. Entonces tuvimos que obligarlos con una ordenanza, con una ley, que ahora no van a poder hacerse los tontos, como dije, y van a tener que empezar a respetar a los vecinos de Atalaya. Así que estoy muy contento por las instituciones que conformaron esto, por los vecinos, y porque es una victoria para todos. ¿Tiempo? ¿En qué tiempo pueden ingresar? Están esperando con una fiesta los vecinos. Sí, mirá, lo que va a pasar ahora es que con esta ordenanza va a llegar al departamento ejecutivo. El departamento ejecutivo va a emitir este comunicado a la empresa. Y bueno, en cuestión de semanas ya el colectivo tendría que estar dentro del barrio Atalaya. Y si no es así, nos tendrá a todos en la puertita de la perlita esperando el colectivo.